No podemos competir en una serie de campos, solo podemos competir porque seamos capaces de innovar, mantener la excelencia y mejorar la competitividad en base a nuestra capacidad de utilizar la única variable estratégica de la que disponemos, que es el capital humano. Por tanto, tenemos que encarar el futuro, y vivimos una gran paradoja, aprovechando el inmenso caudal de capital humano, de innovación, de creatividad que tenemos. ¿Y cuál es la paradoja? Que el 40% de la gente joven en edad de trabajar no tiene oportunidad ni siquiera de empleo. No digo ya de desarrollar su creatividad o su espíritu innovador. Y el freno fundamental, aparte del parón de la economía, porque lo mismo que les voy a decir ahora, se lo hubiera dicho, en el 2006, donde todo el mundo estaba muy contento porque la economía crecía al 4%, el empleo al 5%, habíamos absorbido 6 millones de inmigrantes sobre una población de 39 o 40 millones, y teníamos una tasa de paro del 8,4%. Quiero que no se olvide, porque no teníamos gente para trabajar aquí, venía de fuera, y la tasa de paro era del 8,4%. Entonces, todavía hoy tenemos que creernos, porque no nos tenemos que creer, que nuestra tasa de paro es mucho mayor que la de Grecia. Hagamos un ejercicio de fe y digamos, sí, debe ser verdad. Ahora me cuesta tanto creerlo. Me cuesta tanto creerlo como a todos los presentes, pero nadie tiene la libertad que tengo yo para decirlo. Por tanto, yo lo digo, lo dejo puesto ahí. Cuando teníamos pleno empleo, la tasa de paro era 8,4%, la misma que tiene Alemania hoy. Bueno, y en esa situación les digo, en el 2006 hubiera dicho lo mismo que digo ahora. Si nuestra variable estratégica fuera en verdad, en la sociedad del conocimiento, lo que hay por encima de los hombros no es la fuerza bruta, la capacidad de llevar una máquina pesada, etc., tendríamos que aprovechar esa variable estratégica al máximo. Y esa variable estratégica se expresa, sobre todo entre nosotros, en términos de capacidad de innovación. También de capacidad de investigación. Pero la investigación es infinitamente más costosa. Nosotros tenemos mucha más dificultad para aumentar la investigación en ciencias básicas. Se avanza. Tenemos menos dificultad para avanzar en materia de innovación. Y tenemos algunas trabas. Y la traba fundamental no es la falta de dinero. Ahora falta dinero de las administraciones públicas para seguir promoviendo, de la manera en que se hacía, iniciativas emprendedoras o innovadoras en la base. Capital semilla, etc. Pero realmente cuando lo había, se hacía ese esfuerzo. Y ahora que se sigue haciendo, y se hace aquí, en este municipio, ahora cuando se sigue haciendo vemos que el recorrido sigue siendo corto. Porque nuestro problema, y es la primera cosa que quería dejar puesta, nuestro problema es cultural y profundo. Todavía seguimos pensando que es mejor que inventen ellos. Y ya compraremos nosotros lo que hayan inventado. Porque estará en el mercado. Y no es solo nuestro problema, el problema de España. Es un problema europeo. 500 millones de europeos con un muy buen nivel educativo, en media. Si educación es transmisión de cantidad y calidad de conocimiento, la educación en Europa es perfectamente comparable, con ventaja, a la educación en Estados Unidos. Ellos tienen puntas de excelencia, como en todo. Pero hablo de la educación media, de las universidades en su conjunto. Entonces, ¿por qué en Europa no hay una sola experiencia Google o Microsoft? ¿Por qué aquí los Steve Jobs no triunfan? Es que no hay inteligencia, creatividad, capacidad de innovar, etc. Y nunca nos hacemos esa pregunta, ni siquiera cuando hicieron la agenda de Lisboa. Y pensaron cuáles eran los problemas que teníamos para mejorar la competitividad europea en el 2000, y decidieron que en el 2010, el que tenemos detrás, Europa recuperaría la posición de primera potencia económico-tecnológica del mundo con el mejor sistema de cohesión social. Y no pinta así el 2010, ¿verdad? Si lo miramos para atrás. Pero no se preocupen, el 2012 tampoco pinta bien. Por tanto, hicimos un diagnóstico sobre nuestros problemas de competitividad, y el diagnóstico no estaba mal hecho. La aplicación era un desastre. Método abierto de cooperación para mejorar la inversión en IMAX de Masí, etc. Se comprometieron 27 jefes de Estado y de Gobierno. Dice, no, es que es lo que le mandan a hacer desde Bruselas. Y cuando se reúnen 27, yo he estado bastante tiempo en la sala de máquinas, con 15 o con 12, ahora son 27. Cuando se reúnen y se comprometen, se comprometen todos. Y se comprometen con todos. Y así que en la agenda de Lisboa se comprometieron a hacer las reformas estructurales necesarias para que la economía europea ganara competitividad mejorando su input y su output tecnológico para insertarse en la economía global. Y una vez que decidieron eso, pensaron cómo se aplica esto. Y la conclusión fue lo que llamaban método abierto de cooperación. 27 indicadores. 27 indicadores de mejora. En lugar de cuatro, que hubiera sido más fácil. Ya saben ustedes que cuando hay 27 prioridades quiere decir que no hay ninguna. Y el método abierto de cooperación que se revisaba año por año significaba el lenguaje, por lo menos, de mi tierra, que me perdone Durán, que cada uno haga lo que le dé la gana. Y cada uno hizo lo que le dio la gana. Así que en la revisión anual había un país que decía he mejorado estos dos indicadores de los 27. Y el otro, no, pues yo he mejorado tres. El resultado, hemos perdido 10 años sin hacer las reformas estructurales que necesitábamos hacer. Estoy hablando como europeo. Y tenemos un problema, les decía antes, que es cultural. A veces lo discuto con los rectores de las universidades o con los decanos, con la gente que se dedica a la educación. Pero podría discutir con las familias y cuál es el problema cultural que tenemos. Nos cuesta mucho apostar, poner dinero, invertir en las iniciativas con riesgo. Y toda iniciativa innovadora es, por definición, una iniciativa con riesgo. Puede ser la innovación que mejora los procesos, que no es disruptiva, que no es de verdad una innovación que inquieta mucho, pero mejora los procesos alterándolos. Y estamos acostumbrados, nuestra cabeza funciona, burocráticamente y conservadoramente, manteniendo los procesos que ya son conocidos y procurando que nadie venga de fuera a alterarlos. Ni de dentro. Y después está la innovación disruptiva, que dice, lo que usted lleva haciendo de esta manera 100 años se hace mucho mejor con esta propuesta. Todo el mundo se inquieta, pero todos los aparatos, todas las grandes corporaciones, incluso los aparatos públicos. Entonces estamos haciendo un esfuerzo. En los últimos años, considerable. Y en Cataluña es muy notable en esto, porque están implicadas muchas administraciones, desde este ayuntamiento hasta las autoridades de la Generalitat, etc. Se ha hecho bastante esfuerzo en eso que se llama capital semilla, en esto de las iniciativas de las startups, etc. Por tanto, se ha atendido al requerimiento de mucha gente joven que tiene una buena iniciativa y que es capaz de ofrecer una innovación, un núcleo tecnológico llamativo, etc. Hasta el momento en que ya se tiene el núcleo tecnológico. La innovación ha hecho el recorrido inicial, ya que se llama capital semilla, ya está en la incubadora, ya ha exclosionado el huevito. Y a partir de ese momento necesita una nueva dimensión del riesgo, que es músculo financiero y expertise empresarial o profesional para expandirse. A partir de eso es la soledad absoluta para la innovación. Y algunos muchachos y muchachas de Barcelona, de Cataluña, se han ido al Silicon Valley a buscar capital. ¿Por qué? Porque aquí no hay dinero. No hablo de dinero público. Sí, hay ahorro. Lo que no hay es la cultura para apostar por la innovación, que es una apuesta que siempre contiene un porcentaje de riesgo. Esa cultura que llevó a Obama a decir el año pasado en el debate del Estado de la Nación, nuestra identidad es la innovación. Nuestra identidad es Google, Facebook, pa, 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 y describía algunas de las iniciativas que se hicieron globales. Europa producirá alguna vez un fenómeno global en materia de tecnologías de la información o de otros campos, de biotech o de renovables, etc. Fenómeno global desde el punto de vista de la magnitud. Porque insertarse en la economía global para Europa, repito, no va a ser lo que ahora oigo decir algunos líderes europeos y también de Estados Unidos. Hay que reindustrializar Estados Unidos. ¿Cómo reindustrializar? ¿Creen ustedes que de verdad van a competir en la industria del acero básico con metal en la India? Que además ya se ha quedado con el acero de excelencia europeo. ¿No solo producen el acero de batalla? ¿Creen ustedes de verdad que la reindustrialización es que van a volver sus propias empresas que están produciendo en Asia o que están produciendo en el sur? No, no, olvídese, no van a volver. Si la estructura de las empresas, a diferencia de lo que decía la tribu ideológica a la que pertenezco, las multinacionales han cambiado su estructura. Están buscando economía de costes. No era antes la conquista por ocupación de los mercados. Ahora lo que hacen, el ejemplo prototípico de lo que digo, como además la publicidad es gratis aquí, el ejemplo prototípico de lo que digo es Ikea. Hay un grupo de diseñadores por ahí y la producción está en todo el mundo y el mercado en todo el mundo. Pero no se equivoquen. Y en cada sitio buscan economía de costes. Y como el transporte, a pesar de los precios de la energía, se ha abaratado exponencialmente, resulta que han cambiado las estructuras de las empresas. ¿Eso va a volver a ocurrir en los países industrializados? No, no es posible. Lo único en lo que puede ser hegemónico Estados Unidos y en lo que deberíamos entrar nosotros es en la capacidad para innovar produciendo innovación de mejora de proceso o innovación disruptiva, produciendo algo que por calidad, por excelencia y por novedad podamos llevar a la economía global y al mercado global. Pero no tenemos cultura para eso. Me han oído decir incluso aquí, hace ya muchos años, que fue cuando empezó a preocuparme esto. Ahora la crisis nos aprieta. Pero por Cataluña, ya lo decía, en el año 98, cuando me pasé tres años estudiando este fenómeno de la revolución tecnológica y de la globalización. Es verdad que si un hijo mío me pide que le eche una mano para pagar la entrada de un piso, tengo cierta inclinación a aceptarlo y ayudarle. Pero si me pide que le eche una mano para hacer una empresa pues tengo cierta reserva para hacerlo. O sea, me resulta más fácil ayudarlo a que se compre un piso. Es absurdo. Es absurdo. Que ayudarlo a que se abra un espacio con una iniciativa emprendedora. Pero esa es nuestra cultura. Y ya digo que Cataluña, incluso en eso, es diversa. Porque he visto algunos ejemplos de escuelas de negocio, de escuelas de facultades de empresariales, bien calificadas desde el punto de vista académico, cuyos licenciados solo en un 14% quieren hacer una empresa. Y están bien. O sea, son titulaciones que están bien. Y el problema no es la calidad de la titulación, créanme, sino la capacidad de transformar la titulación en una oferta que añada valor a los demás. No en una demanda que exige de los demás que nos arreglen la vida. Este es el cambio cultural en el que creo que hay que entrar. La innovación supone eso. La innovación supone la capacidad de transformar el conocimiento en una oferta que añada valor. Por tanto, de darle al conocimiento una dimensión proactiva de oferta en lugar de demanda. Y nuestra costumbre, nuestro hábito, es una buena preparación para exhibir un título con el que demandar una ocupación. No con el que ofertar un proyecto de cambio, un proyecto de innovación. Y ese problema cultural, donde más dramáticamente se ve, es en la apuesta del ahorro por ese capital riesgo. Capital riesgo en el comienzo de la innovación o capital riesgo, se ve en todo el sistema educativo, incluso en las relaciones familiares, como acabo de contar. Mucho ahorro en ese momento en que está paralizada la economía o está contrayéndose en España y en toda Europa.